Hola amigos y amigas, estás en tu canal Mayrapá, que tengan un bonito jueves. Les traigo este pequeño video que fui a Soriana para que vean las ofertas, las cosas que pueden regalar para el 10 de mayo. He visto muchos videos de manualidades, pero dije no, pues como que no tengo mucho tiempo para hacer una, pero de todos modos dije voy a tomar un videíto para que más o menos se den una idea de qué pueden dar. En Soriana la ropa está muy bonita, de muy buena calidad. Miren aquí están las cazuelas, el paquete sale en 1900. Les dije no, si voy a tomar un videíto para que se den más o menos una idea, si ustedes también son como yo que casi no ha habido tiempo, lo que puedan comprar. Y dije voy a ver las cazuelas, ya sé que me han puesto que me hacen falta, pero sinceramente sí tengo cazuelas yo, no más que con las que cocino son con las que me acomodo más, pero de todos modos sí me han puesto, ya cómprate cazuelas, no, pero sí, sí tengo, ya voy a sacar mis cazuelas nuevas. Y miren, también me fui a ver esto, que me encanta ahorita con tanto de organización. Pero dije no, sale más barato esta, de 66. Ahorita la ropa que es como de Navidad, de temporada de invierno, tiene un descuento muy... Ahí decía que el 70% de descuento. Yo cuando pagué tenía el 90, dije no, también para que si ustedes se quieren dar una vuelta. Yo nomás compré dos brusitas, ya después dije voy a ir otra vez, pero dije no, sinceramente ahorita estoy bien, no me hace falta ropa, dije para qué comprar, pero de todos modos les paso a ustedes la información. Tiene el 90% de descuento y miren, más o menos para que se den una idea de lo que puede ser. Cazuelas, trastes y miren, toda esta ropa tiene el 70% o el 90%, porque según eso decía que el 70%, pero ya cuando pagué fue el 90%. Y les paso la ropa de temporada, por si ustedes quieren dar algún detallito de ropa. Esta ropa sí no tiene descuento, es como la de primavera y miren qué bonitas brusas. Y la calidad de ropa sí me gusta, no puedo decir que sea una calidad muy buena, no, pero tampoco no es tan mal. Y miren, 219, hay diferentes tipos de colores. Y también hay diferentes tipos de tallas, hasta eso sí, si hay diferentes tipos de tallas, miren qué bonitos vestiditos. Muy bonitos para esta época de calor. Y pues no se me hicieron carros, andan en los 200, 300 pesos, pues están bien. Y cosas para regalos casi no hay, ya desde que empezó lo de la pandemia casi no meten cosas. Yo lo noté desde el Navidad, porque antes era un pasillo entero y ahora no, ya son muy poquitas cosas, pero todos vamos aquí. Les paso la ropa, las cazuelas, los trastes, miren las brusitas muy bonitas en 129. Y como les digo, tallas sí hay muchas. Y miren qué bonita brusa. Esta tiene un costo de 129, playera, perdón. Y miren, hay de diferentes colores. Y a ustedes para que vayan pensando y se den una idea más o menos de cuánto cuesta. Miren qué bonitas brusas. Y les digo, pues 129 a 300 es lo más caro. Miren, también me gusta este short. Este sí cuesta 299 y miren, está muy pero muy bonito. Y pues ya si no quieren una brusita o algo, también están las pijamas muy bonitas para época de primavera. Miren qué bonitas están. Hay diferentes diseños. Y la verdad están muy pero muy bonitas. Y miren, aquí les muestro. A mí siempre me gusta mucho lo de que tenga que ver con perritos. Por eso siempre ando viendo como que lo que más me llama la atención. Miren este qué bonita. Y es de una tela tan suavecita. Hay de pantalón, hay de short. Y miren, también hay estas pijamitas de vestiditos. Si ustedes están más cómodas. Como les digo, hay muchas cosas bonitas. Y pues esto es más que nada lo que vi que era como para el 10 de mayo. Estas son las brusitas que yo compré para mi niña. Yo le compro talla 8. Porque sí está un poquito grandecita mi bebé. A pesar de que tiene 3 añitos. Es como... Yo lo veo como una brusita. No, como tipo chamarrita, no. Pero dije, no, como brusita. Sí, yo sé que ahorita no se la voy a poner. Pero ya sé que para diciembre ya va a tener algo calientito. Yo pensé que la iba a pagar al 70% de descuento. Pero ya cuando la pagué fue al 90. Me salió cada una 29.90 para que aprovechen. Según aquí me ahorré 540 en las dos. Y pues esas son algunas cositas que pueden usar para el 10 de mayo. Que tengan un bonito jueves. Que si Dios quiere nos vemos mañana con un nuevo video. Y también quise subir este video para que aprovechen. Si ustedes tienen un Soriana para que aprovechen la ropa. Porque un 90% de descuento pues está muy bien. Yo nomás compré esto porque pues es lo que necesito. Ya no me quiero llenar de tanta ropa. Pero miren, tienen el 90% de descuento. Y como les digo, que tengan un bonito jueves. Si Dios quiere nos vemos mañana con un nuevo video. Hasta luego. Bye.